En la pista, lote número 32, es una vaca horra brahman rojo puro señores, el peso para ella es de 550 kilos, procedente de San Luis, la base es de 3 millones de pesos, la vaca se encuentra preñada, pesada a las 2 y 35 de la tarde, lote número 32. Gracias por ver el video.